Muy buenos días, amiguitos y amiguitas. Hoy en esta fresca mañanita les voy a mostrar esta hermosa planta. Miren, está llena de flores moradas. Estas le llaman bulgulis o petrea. Voy a acercarme un poquito para que miren las abejas. Están tomando su miel de las flores. A ver si las pueden apreciar. Ya se fueron más arriba. Esta planta se reproduce por semilla. Cada flor es una semilla. Y es una planta de sol que yo casi la llamo como si fuera planta silvestre. No necesita muchos cuidados. Miren que hermosa está. Llena de flores. Esta sirve para que le dé sombra. Puede ser como una ramada. Miren, aquí tenemos también la otra flor. Aquí está. A ver si la aprecian. Ahí está también esta, que es la antorcha. Miren qué grandota está la flor. Aquí está cerquita de la petrea. O bulgulis. Espero que les gusten las flores moradas o lilas. Porque están entre lila y morado. Cuando está abriendo. Tiene una florecita en medio. Que es morada. Vamos a ir acercándonos más. Para que le aprecien. Quiero mandar saludos muy especiales para cada una de las amiguitas. Que siempre me están mandando comentarios. Miren. Ahí aparecen que están las abejas chupando la miel. Esta florecita en medio. Ahí se la ponen a apreciar. Esta flor que se ve aquí en medio. Es la que tiene la mielecita. Cuando ya se ven así. Así como esta. Ya tiraron esta flor. Esta es su flor. Y lo que queda. Que viene siendo esta. Ya es la semilla. Esta bolita que se ve aquí en el centro. Ya va a ser la semilla. Miren aquí. Como está lleno de semillas. Que cada flor es una semilla. Yo quiero que aprecien las abejas. Pero no se dejan. Me miran y se retiran. Muy buenos días amiguitos y amiguitas. Hoy les voy a mostrar una hermosísima planta. Esta se da muy bien. Es planta de sombra. Luego les voy a mostrar una hermosa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video